Baila, 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 bebé Y esta broma de gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Y esta broma de gitana que yo siempre cantaré Que solo viene en la moda Y esta broma de gitana que yo siempre cantaré Baila, 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 bebé Y esta broma de gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Y esta rube de gitana que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Y esta rube de gitana que yo siempre cantaré